Vamos, todas estas notas vamos a recibir a nuestro compañero de la Comunidad Sin Fronteras La Plata, que se preparan para salir a escena es un grupo invitado especial de esta noche de Amal Dance noche de la muestra anual 2022 que se ha preparado con toda la emoción del mundo y con todo el amor del mundo a bailar con el corazón porque los pies siempre, siempre acompañan Gracias Música 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 ¡Gracias!